y este Juan Pablo es matado con las tortugas todos los días viene y las cuenta, las busca, las cuenta miren que estén sanitas, por acá va una que se va a volar ¿cómo se llaman? Marta, Marto ¿y cómo le va a poner a la pequeñita? ¿o cómo le puso? parece una fresita, pongamos la fresita o qué fresa fresita, bueno y enseñe cómo es una hembra y cómo es un macho muéstrales, muéstrales cómo es una hembra y cómo es un macho muéstrala a cámara la cámara, miren miren cómo esta tortuga tiene la barriga la tiene onda ajá, entonces ese es qué un macho bueno miren cómo esta tortuga tiene la barriga la tiene prada esa es una hembra ¿y por qué los machos la tienen onda? sí, ¿por qué? para montarse en las tortugas hembra ah bueno mi amor muchas gracias de nada gracias 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 Gracias.